¡Suscríbete al canal! ¿Cómo están? Nosotros listos para presentarles el programa que hemos preparado hoy. Tenemos pintura, tenemos tecnología y también música que tanto les gusta. Gracias por ser parte de nosotros y recuerden que siempre estamos atentos a todas sus comunicaciones. Ahora sí, estamos preparados porque Metrópolis empieza de una vez. Alberto Quintanilla es un pintor extraordinario. Hace mucho tiempo que radica en París, pero su Cusco, su tierra natal siempre está presente en cada una de sus obras y en cada uno de sus escritos. Hace poco estuvo en nuestro país para presentar una exposición increíble. Una exposición donde nos dimos cuenta por qué Alberto Quintanilla es uno de los grandes. Hola, bienvenidos a Santa Diabla a la exposición del maestro Alberto Quintanilla. Soy Mari Chumbes, curadora de la muestra El Silencio del Tiempo. Básicamente es una colección de inéditos, piezas inéditas del maestro Alberto Quintanilla. Como bien saben, Alberto Quintanilla es un maestro, 30 años hace más o menos, vive en París y ha venido a Perú expresamente para esta muestra. Básicamente es una exposición de muestras inéditas, siempre con el mismo concepto, sus personajes de dos caras. No solamente en las pinturas, sino en las esculturas. Además, hay un cuadro que es la vedette de la exposición, que se llama Germinal, que es aquel que estamos viendo. Y es una belleza, y también con las mismas características, sus personajes de dos caras. No solamente la protagonista, sino todos los elementos que bailan alrededor de la Germinal. Es muy importante para mí, me siento súper orgullosa de ser la curadora de esta muestra, porque el maestro que vive en París ha venido expresamente a Perú. Y esto es un hecho histórico, porque, por si no saben, el maestro es una institución a nivel mundial. Sus cuadros están en el Museo del UNESCO en Europa, al lado de Dalí, de Picasso. Entonces, imagínense qué tal nivel. Básicamente, ha sido todo un proceso de acompañarlo en la última parte de la muestra, porque él ya viene trabajando este proyecto hace más o menos poco más de un año. La exposición del maestro Alberto Quintanilla está en Santa Diabla, prolongación San Martín 110, Barranco. Es un resto art, es un concepto muy bacán el que tienen acá en este espacio. Y nada, o sea, es decir, pueden venir desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche a ver la muestra del maestro Alberto Quintanilla. Bueno, amigos, los espero a que vengan a disfrutar de esta maravillosa exposición de muestras inéditas del maestro Alberto Quintanilla. Por favor, no dejen de venir, pasen la voz, porque de verdad es un hecho histórico, cultural, súper importante, acá en Perú. El Botón de Plata es una lindísima historia de teatro para toda la familia y sobre todo para los niños. Teatro Negro, escrito y dirigido por el gran Ismael Contreras, nos trae una historia tierna, encantadora, para aprender en familia. Pero además, la propuesta está cargada de música, de muchos juegos y diversión y se está realizando la obra en el Centro Cultural Cafáe. Hola, amigos de Metrópolis, ¿cómo están? Fátima, hola. Estamos aquí presentándoles El Botón de Plata y yo soy Ismael Contreras, el director. ¡Mi cuento! ¡Cálmate! ¡El cuento ya empezó! Voy a contarles la historia de un joven pez inventó que por ser tan ignorado de su laguna se fue. ¿Ignorado? ¿Un pez que se va de su laguna? Lo primero que te puedo decir es que es una experiencia teatral diferente. Teatro Negro. Ustedes han visto luces, ¿verdad? Pero luz negra, ¿han visto luz negra? Pues esta obra se hace así, con luz negra. La luz negra hace que se pierda todos los colores negros y resalten los brillantes. ¿Te gustaría conocer más sobre tu laguna? Sí. Pues entonces te invito a mi casa. ¿La luna? Fabricaré un cohete con propulsores, ¿no quieres? Que tengan 100 motores por momento. No, no, no. Mejor vamos por las escaleras. ¿Escaleras? Es la historia de un paiche, un pez. Un paichecito. Y se llama justamente así, paichito, ¿no? Y que es un inventor, es un pez inventor. Este personaje tiene las posibilidades de inventar cosas, de proponer cosas para agrandar su laguna, para descontaminarla, pero nadie le hace caso. Entonces él decide irse. Y para irse, hace un invento. Una escafanda llena de agua. Y con esa escafanda llena de agua, sale de su laguna a buscar Laguna Grande, que es donde piensa que va a tener mejores oportunidades. No, no, no. ¡Ah! ¡Viene del bosque! Somos gotas de agua nacidas de la laguna, vamos de una en una, a llover, a llover, vamos a llover. Puede ser sobre tu cielo y tu cuerpo mojaremos, puede ser sobre otros cielos, puede ser, ya lo veremos. Somos gotas de agua nacidas de la laguna, Básicamente, en nuestras obras empleamos un tema que es característica nuestra, el cuidado del medio ambiente, la defensa del medio ambiente, porque creemos que no puede haber una humanidad sana en un planeta enfermo. Y ese planeta, este planeta, lo hemos enfermado nosotros. Entonces, tenemos que hacer todo lo posible porque, para que por lo menos las nuevas generaciones, hagan conciencia de defender nuestro hábitat. Estamos acá, en el Centro Cultural Cafáe, en la cuadra 2985 de la Avenida Arequipa, todos los sábados y domingos a las 5 de la tarde. Pero eso sí les digo, todos los sábados y domingos, con excepción de Navidad y Fiestas Patrias. Pero, el resto del año, estamos acá presentándoles nuestros espectáculos y los invitamos a ver. En esta oportunidad, el Botón de Plata. Ojalá floremos. Y les cuento que tengo entradas para sortear. Escríbanos un mensaje a las redes sociales o al correo electrónico y nos dicen quién es el personaje principal de la obra. Suerte para todos. Es momento de hacer una pausa, pero no se muevan porque regreso con todos los detalles de lo que será ExpoTip 2013.